¡Ay, ay, ay! ¿Quién será, eh? ¡Qué linda puerta esa! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Oh! ¡Bienvenido a Napoleón! ¡Acá tienen que venir las familias mimetizadas! ¡No! ¡Mirá! ¡Hola, Napoleón! ¡Es inmenso! ¡Pero me vuelvo loca! ¡Está María y Napoleón! ¡De cocineros! ¡Mirá lo que es! ¡Vengan, por favor! ¿Qué hacés, María? ¿Estás bien? ¡Acá está vos! ¡Pero qué lindas que están! ¡Qué lindas! Somos los dos cocineros. Pero escuchá, ¿por qué que es de cocineros? Sí, le encanta. ¿Qué le gusta? ¿Comer? Le gusta comer, robar. ¿Hazte choré a la comida? ¿Qué? ¿Se te cae y come? No, se para directamente arriba de la mesada. ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡No! ¡No es que es gigante la poeta! ¡Es enorme! ¡Mirá cómo las baujas valen! Sí, le gustó Valen. ¡Ah, sí, bueno! ¡Ah, sí! ¡Ah, te huele esto! ¡Mirá, Valencia! ¡No, no, no! ¡Está bien de jalo! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Fue bueno! ¡No, pobre Valen! ¡Se puso tu cero! ¡Tranquilo, Napoleón! ¡Es que Valen enamora! Sí, claro. Pero vengan, por favor, vení, Valen, así, Napoleón, va donde vos vas. ¡Tranquilo! Mirá, ella, 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 Valen. ¡Hola! ¡Nas iba! ¡No, ya la conoces! ¡De lejos! ¿Me quedo acá? Sí. No, estás acá. No, me encanta, Napoleón. Guarda, guarda, guarda. Está Napoleón. Guarda, que vino por todo. Juan María, de cocineros. Muy bien. Perdón, ahí está. Dejémoslos. Con la excusa que le gusta la cocina, mirá. Sí, sí. Pero escúchame, María, vos lo tenés muy cortito, Napoleón. ¿Cómo? Lo tenés muy cortito. Sí, sí. ¿No lo dejas? Sí, porque si no... ¿Qué hace? Se sube arriba de cualquier... A ver, soltalo. No, estás segura. No, soltalo. Pero no. Ya, Rodri quería acariciarlo. No, parala, que hay que preguntarle a esa Valen si lo puede soltar o no. Yo no tengo problema. Me subo acá. No, no le saca la vista, mirá. Me quedo acá. A ver. A ver, está la abogada. A ver, ¿dónde va? A ver, ¿dónde va? ¿Dónde va? Dejémoslo. Ahí está, pobre. Le estuvimos frenando. Sí, lo inhibieron. Lo inhibieron. Y ahora... Ay, mi amor. Tampoco es así, viste. Está cansado. Bueno. Ahí está, a mí. No, no, no me voy a que es Napoleón. Hola, Napoleón. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. No, 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 no. No, no, no. Está enamorado. Ya está, ya está. Mirá. Ya está, va ahí. Que haga la pichona en donde quiera A ver, a ver No, no, la quiere acortejar a Valentina Es una locura lo que pasa Quiere estar con ella, mirá No, no, quiere estar ahí Ya se siguen en Instagram Ay, no, me encanta, te lo pido por favor ¿Quién es? A ver Más lindo